El pabellón del parque vivió el domingo una gran jornada de baloncesto con las finales de la Copa Junior. Un trofeo que tuvo doble final albaceteña, tanto en categoría masculina como femenina. Hombre, yo no soy muy neutral porque una de mis hijas estaba jugando en el UCA. Hombre, ha estado el FBE, Albacete han estado a la altura, o sea que han jugado muy bien. ¿Y cómo las he visto? Ha estado competido hasta la mitad del partido y luego el UCA ha demostrado que es más equipo y ha ganado. En la final femenina se enfrentaron UCA y Club Baloncesto Albacete. Un gran segundo cuarto de las chicas de Enrique Moya fue suficiente para revalidar el título. La final, la verdad, que desde el principio han entrado muy bien y hemos sabido competir y llevarnos el partido a nuestro terreno, como al final se ha demostrado. Así que muy contento porque esta mañana hemos sufrido mucho, además, en la semifinal contra el otro equipo de Toledo que nos ha plantado un muy buen partido. Aunque las jugadoras del club baloncesto Albacete dieron guerra hasta el final... Y el partido ha estado muy reñido, hemos jugado todas muy bien y ya está. Pues bueno, ha ido bien, pero hemos perdido. Las chicas del equipo magenta se impusieron en el marcador por 10 puntos. 58-48 terminó un encuentro que tuvo a Elena Moraleda como la MVP del partido con 22 puntos de valoración. Llevamos un fin de semana muy cargado, esta mañana a la semifinalidad yo creo que estábamos un poco cansadas, pero... Yo creo que ya estábamos menos cansadas porque su divisional ha sido más lógica. Al final hemos tirado de ganas y para adelante. La final masculina la protagonizaron los dos favoritos, el Gasolios, Sánchez y Murcia Albacete y el Uto. Bueno, yo creo que los claros favoritos son ellos, son los actuales campeones de Copa, los actuales campeones de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, nosotros tenemos que jugar como lo venimos haciendo hasta ahora y plantarle cara como lo hicimos en el primer partido de ida de liga. Y bueno, a partir de ahí pues ver un poquito quién es el que está más acertado de cada lado. Bueno, el partido pues está bastante igualado. De momento va ganando el UCA, pero porque tiene un poquito más de acierto que el de básquet, pero es un partido bastante igualado. Pues como siempre es un partido muy igualado, son equipos muy similares en el juego y se espera que sea así hasta el final. Los chicos de Chemi Escudero finalmente vencieron a los de Juan Carlos Toboso por 15 puntos. 67-82 finalizó ese encuentro con Sergi Garrido como mejor jugador del torneo con 35 puntos de valoración.